Allá avanza a buscar ubicación el 2, el ejemplar Retour de Queen Segundos para que se ordene partida Salieron las participantes de la primera competencia del programa La mime es un tanto mala para el 2, Retour de Queen Retrograda queda en el último lugar Amanda Mía y la yegua Antonella F Vienen a tratar de buscar la primera posición Entre ellas se acomoda Bel Air, American Runner, Señorita Low Ya se recupera Retour de Queen por la baranda Y dejaron a Black Secret en el último lugar Bastante compacto el pelotón del primero al último Hay unos 4 cuerpos, 5 cuerpos aproximados Pasó Richtor de Queen, la del Sport Service A dominar la primera del programa En el segundo corre Amanda Mía En el tercero trata de venir por la parte central Antonella F Después corre Bel Air Entre ellas está corriendo la yegua Señorita Low Así están recorriendo los primeros 400 metros Con Richtor de Queen, la número 2 Señalando la ruta de la prueba inicial del programa sabatino Amanda Mía sigue insistiendo Corre a medio cuerpo en el segundo lugar En el tercero Bel Air Que ya viene accionando por la parte exterior Cuando se acercan al giro de la última curva La yegua Bel Air por la parte exterior Contra Richtor de Queen Giran la última curva Entran en la recta final con Bel Air por fuera Y la yegua Richtor de Queen Pelean la primera posición Amanda Mía corre en el tercero Antonella F en el cuarto Por dentro Richtor de Queen Por fuera Bel Air Pero Richtor de Queen La del Sport Service con el aprendiz Walter León Está dominando la primera competencia del programa sabatino Bel Air llegará en el segundo La yegua Black Secret para el tercero Porque no puede perder La número 2 Richtor de Queen Ganó el 2 Richtor de Queen La primera del programa En el segundo está llegando el 5 Bel Air, tercero para Black Secret El cuarto para el 1 Amanda Mía Después señorita Low Antonella F American Ruder En el último lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias.